DJ, este es Macabelly, aquí en Dembow, tú sabes, es DJ Macri. Ay, mujer, desnúdate, que te quiero tener en mi cama sola. Ay, mujer, desnúdate, que te quiero ver en mi cama sola. Ay, mujer, desnúdate, que te quiero tener en mi cama sola. Ay, mujer, desnúdate, que te quiero ver en mi cama sola. Lo que amo de tu cuerpo es algo bello, este es Macabelly que te habla en serio, con besos y caricias que te quiero comer. Ay, mujer, tú sabes que en mi cama yo te quiero ver desnuda, poniéndote en la mano tu cintura. Ya me permite que la besa y la acaricien en una noche de pasión, te demuestro mi amor. Mujer, que suave tu piel, como tú lo disfrutas cuando yo te lo hago bien. Ay, mujer, desnúdate, que te quiero tener en mi cama sola. Ay, mujer, desnúdate, que te quiero ver en mi cama sola. Ay, mujer, desnúdate, que te quiero tener en mi cama sola. Ay, mujer, desnúdate, que te quiero ver en mi cama sola. Ay, mujer, lo que amo de tu cuerpo es algo bello, lo que amo de tu cuerpo es algo bello. Este es Macabelly que te habla en serio, este es Macabelly que te habla en serio. Con besos y caricias que te quiero comer, con besos y caricias que te quiero comer, que te quiero comer, que te quiero comer. De verdad papi, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad papi, de verdad papi, de verdad papi, de verdad, de verdad, de verdad papi. Mami de tu cuerpo estoy manipulado, embrujado, es que tú me tienes hechizado, juzgándome en mi mente de que yo la quiera. Mami, tú eres mía, yo soy tuyo, tu mala vez, que te canta con orgullo, el chico de la trenza que te da de blero, yo el chico de la trenza que te da de blero, blero, blero. Ay mujer, desnúdate, que te quiero tener en mi cama sola. Mujer, lo que amo de tu cuerpo es algo bello, mujer, lo que amo de tu cuerpo es algo bello. Este Macabelly que te habla en serio, este Macabelly que te habla en serio, con besos sin caricias que te quiero comer, con besos sin caricias que te quiero comer, que te quiero comer. Este Macabelly aquí en The Boat, tú sabes, tu madre, toma poli, ya tú sabes, que es lo que mi gente, toma que lo pones, no vacilen, de peluquería, el chico de la trenza. Ok, DJ Madrid, la entiendo madre. Monkey Black, pa-pa-pa-veguien tú eres, monkey black, pa-pa-veguien tú eres, monkey black, mira tú, más que ustedes me he buscado. Pa-pa-pa-veguien tú eres, monkey black, pa-pa-veguien tú eres, monkey black, pa-pa-veguien tú eres, monkey black. Tú no me mencionaste ahí faltó yo. Si me caigo, me lo van a grabar tú. Obrero, tú, 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 tú. Obrero, Rocky Black, tú no me mencionaste ahí faltó yo. Obrero, no me van a grabar tú. No me voy a grabar tú. Tú no me voy a grabar tú. Tú no me voy a grabar tú. Tiene el marrón Tengo para decirte que... Tengo los ojos rojos como un infragón Por culpa de la valle nunca de maldito Y yo tengo los ojos rojos como un infragón Por culpa de la valle nunca de maldito y Y yo no se lo digo a nadie. Mamá, huevo, 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 mamá, 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 huevo. Que te dé pa' que lo mate y te mare. Ojalá que la nota no te dé pa' problema. Y que te dé pa' beber. Yo te lo traje pa' que te dé pa' que lo mate y te mare. Ojalá que la nota no te dé pa' problema. Y que te dé pa' beber. Cuenta conmigo cuando tú vayas un lío. Que yo tengo lo mío. Tire pa'lante, compa, y que ustedes van a mío. Que yo tengo lo mío. Pa' que te dé pa' tirapiedra, que te dé pa' eso. Pa' qué. Pa' eso, que te dé pa' eso. Pa' que te dé pa' tirapiedra. Que te dé pa' eso. Pa' qué. Pa' eso, que te dé pa' eso. Espeso el can, traje nota diferente pa' mis fans. Esto es pa' los que se vienen y pa' los que se me van. Soban, no me tiran, maticanas de cancan. Yo vengo siendo el ojo de este mal y tu huracán. Soy un fenómeno y tú eres uno de esos más manzones. Dije que esos ratatay se cagan en los pantalones. Luego a la ruleta rusa pa' el ciudad traje condones. Y un peine y lleno de bala pa' los tigres. Bocones, pones, 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 pones. Esto yo te lo traje. Pa' que te dé, pa' que lo mates y te mare. Ojalá que la nota no te dé pa' problemas. Y que te dé pa' beber. Esto yo te lo traje. Pa' que te dé, pa' que lo mates y te mare. Ojalá que la nota no te dé pa' problemas. Y que te dé pa' beber. Cuenta conmigo cuando tú vayas un lío. Que yo tengo lo mío. Tire pa'lante, compa, y que usted es pana mío. Que yo tengo lo mío. Pa' que te dé pa' tirapiedra, que te dé pa' eso. Pa' que, pa' eso que te dé pa' eso. Pa' que te dé pa' tirapiedra. Que te dé pa' eso. Pa' que, pa' eso que te dé. Viven haciendo planes. Pa' que. Pues involucrame, yo tengo lo que faltaba. Ahora me toca buscarme. Muchos quieren matarme, por el poco te llegame. Ustedes conmigo nos llevan conforme y te comirame. Estoy un experimento creado en laboratorio. Resumido, no he sonado. Ya muchos me tienen odio. Su deseo más grande verme en un recordatorio. Que mi casa es una lona que es el café de mi velorio. Pero aguanta que yo no tengo tiempo pa' ti. Ponte pa' lo tuyo y no te fije en mí. Pero aguanta que yo no tengo tiempo pa' ti. Ponte pa' lo tuyo que yo estoy pa' mí. Que yo estoy pa' mí. Esto yo te lo traje. Pa' que te dé. Pa' que lo mates. Y te mare. Ojalá que la nota no te dé pa' problemas. Y que te dé pa' beber. Esto yo te lo traje. Pa' que te dé. Pa' que lo mates. Y te mare. Ojalá que la nota no te dé pa' problemas. Y que te dé pa' beber. Cuenta conmigo cuando tú vayas un lío. Que yo tengo lo mío. Tire pa'lante, compa. Y que usted pana mío. Pa' que te dé pa' ti la piedra. Pa' que. Pa' que. Pa' eso. Que te dé pa' eso. Eso. Que yo estoy pa' mí. Ven produciendo. Los mejores con los mejores. Ve. Ve que lo que es. Secreto. El Iberión. Carlos Sacaleche. José Alberto. El Muña. El Galán. Cuquito. Fiti Shen. Jennifer Lopez. La gente mía ya. Hueso. Yeah. El único mono. Que no come. A B C C. Cual es la loca que yo voy a morder. A B C C. Cual es la loca que yo voy a morder. A B C C. Cual es la loca que yo voy a morder. A A B C C. Cual es la loca que yo voy a morder. No digas que tú sí y yo, 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 no digas que tú sí y loca que yo voy a morder A-B-C-D. ¿Cuál es la loca que yo voy a morder? Una menor malcriada, ah, una menor malcriada abusado, ¿eh? Una menor malcriada, ah, una menor malcriada abusado, una menor malcriada, ah, una menor malcriada abusado, una menor malcriada, ah, una menor malcriada abusado. Yo estoy pa' ti y tú no estas pa' mí, te quitaste de mí, yo me puse pa' ti. Yo estoy pa' ti, tú no estás pa' mí Te quitaste de mí, yo me puse pa' ti A, B, C, D ¿Cuál es la loca que yo voy a morder? A, B, C, D ¿Cuál es la loca que yo voy a morder? A, B, C, D ¿Cuál es la loca que yo voy a morder? A, B, C, D ¿Cuál es la loca que yo voy a morder? Dije que tú sí y yo no Dije que tú sí